Vamos a ver como se evalúa un polinomio, lo veremos a través de un ejemplo, supongamos que queremos evaluar el polinomio px igual a x al cuadrado más 3x menos 4 en los puntos x igual a 2 y x igual a menos 2, lo que haremos es lo siguiente, vamos a sustituir el valor x igual a 2 en los lugares donde aparezca esta variable, en este caso sería 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 4, realizamos ahora las operaciones que aparecen indicadas, 2 a la 2 igual a 4, 3 por 2 igual a 6 menos 4 es el término independiente, lo colocamos igual. Realizamos entonces las operaciones, 4 más 6 son 10 menos 4 da como resultado 6, el polinomio evaluado en 2 es igual a 6, de manera análoga lo vamos a hacer para el caso en que x igual a menos 2, colocamos p evaluado en menos 2 va a ser igual a menos 2 elevado al cuadrado más 3 por menos 2 menos 4, utilizamos siempre los paréntesis para ayudarnos a no tener problemas con los signos. En este caso también es importante repasar las propiedades de potencia y de multiplicación de enteros, menos 2 al cuadrado es igual a 4 positivo, 3 por menos 2 es igual a menos 6, signos diferentes, el resultado es negativo, el menos 4 es el término independiente, realizamos entonces 4 menos 6 menos 4 y nos da como resultado menos 6, también una manera de hacerlo más rápido es cancelar el 4 positivo con el 4 negativo y nos queda directamente el resultado menos 6.